Voy a dar lectura al menos uno de varios documentos emanados como fallo del Tribunal Supremo de Justicia sobre la materia. Y por último, por último, voy a leer las palabras del presidente electo el 7 de octubre, el presidente de la República, Hugo Chávez, las palabras pronunciadas el 8 de diciembre en cadena nacional nocturna. En primer término, comentaremos que se nos acaba de hacer pública una carta firmada por el vicepresidente de la República en la que se señala que el comandante presidente ha instruido informarnos, lo cual supone que está en disposición de dar órdenes. Si esa carta estuviese firmada por el presidente de la República, si fuese un documento venido de La Habana con su genuina firma, tengan ustedes la seguridad que sobre todo después de tantos días ustedes de estar tratando de enredar el papagayo y de torcer la Constitución, tendríamos mayor credulidad sobre ese documento. En todo caso, conozca Venezuela que se trata de la palabra del vicepresidente sobrevenida en esta Asamblea Nacional para esta sesión a la cual ya minutos antes le habían negado la posibilidad de debatir idéntico tema, proposición que hizo la diputada María Corina Machado. Leo el artículo 231 que invoca el vicepresidente ejecutivo de la República y lo voy a leer completo. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Es completo, ¿verdad? Parece que la salvedad se refiere exclusivamente al órgano al cual prestará juramento. Al lugar, nunca a la fecha. La única fecha que menciona el artículo 231 es el 10 de enero. Ahora, yo he escuchado al presidente de la Asamblea y a otros dirigentes del PSUV e integrantes del Gobierno Nacional señalar que la Constitución dice que puede ser frente al Tribunal Supremo de Justicia. Pero ¿cuándo? No dice nada. ¿Dónde? No dice nada. Y empera el argumento de ustedes de una continuidad administrativa para que el 10 de enero no ocurra absolutamente nada. Pues bien, la respuesta la voy a ceñir a una interpretación hecha por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a propósito de responder en ponencia del magistrado José Delgado Ocando en el año 2001 a una petición que le hiciera el diputado William Lara después de aquel proceso de reafirmación de los poderes que condujo a las elecciones presidenciales del año 2000 julio del año 2000 Pues bien, aquí señala en el resuelto el magistrado Ocando lo siguiente El próximo periodo constitucional comienza el 10 de enero del año 2007 según lo dispone el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela El Presidente de la República deberá continuar en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 231 de la Constitución hasta el 10 de enero En este fallo la Sala Constitucional deja claro que el 10 de enero termina el periodo constitucional y comienza un nuevo periodo constitucional Bajo ningún concepto, ni aquí, ni en la Constitución se habla de la figura de la continuidad administrativa ni por hechos sobrevenidos, ni por ninguna otra circunstancia Y aquí está el fallo de la Sala Constitucional Insisto Pero ahora yo quiero leerles No tiene nada que ver la enmienda No No tiene nada que ver la enmienda Esta consulta al Tribunal Supremo de Justicia fue elevada por el Diputado William Lara para que la Sala Constitucional precisara la fecha exacta del comienzo y cúlmino de los periodos constitucionales Pero bueno es que el propio Vicepresidente Maduro en una entrevista concedida a la cadena Telesur dijo el 10 de enero termina un periodo constitucional y comienza el otro periodo constitucional Ahora voy a leerles las palabras del Presidente de la República, Hugo Chávez En horas de la noche en horas de la noche el día 8 de diciembre ha dicho al respecto porque no quiero alargar mucho estas palabras ya son casi las 10 de la noche como está previsto en la Constitución allí está todo previsto dijo el Presidente Chávez una vez que se me autorice salir del país pues se encargará el Vicepresidente el compañero Nicolás Maduro un hombre revolucionario a carta cabal de una gran experiencia a pesar de su juventud de una gran dedicación al trabajo una gran capacidad para el trabajo para la conducción de grupos para manejar las situaciones más difíciles continúa el Presidente Chávez en cadena nacional enunciando lo siguiente y presten mucha atención para que luego aplaudan y cumplan la orden del Presidente Chávez pues él queda al frente de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República como siempre hemos hecho y en permanente contacto pero yo quiero decir algo aunque suene duro quiero y debo decirlo y como dice la Constitución si como dice la Constitución se presentara alguna circunstancia sobrevenida que a mí me inhabilite para continuar al frente de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela bien sea para terminar y sobre todo para asumir vean bien para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por la gran mayoría de ustedes Nicolás Maduro no solo debe concluir el periodo como manda la Constitución escuchen bien que calidad es que le da Nicolás Maduro en lo que va a pasar después del 10 de Enero sino también en mi opinión firme dice Chávez plena como la luna llena irrevocable absoluta total en escenario que obligaría a convocar como manda la Constitución de nuevo a elecciones presidenciales dice que Nicolás Maduro debería ser electo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela esto quiere decir compañeros diputados pueblo de Venezuela que la noche del 8 de Diciembre el propio presidente Chávez estaba al tanto de la posibilidad de extremos que podrían activar según mandato constitucional las determinaciones de las faltas que tendríamos que calificar solo así se podría llegar a la celebración de nuevas elecciones en las que él dice el candidato debería ser Nicolás Maduro son palabras del presidente con las cuales remata diciendo así yo se los pido desde mi corazón y si les da ese pedimento y si les deja ese mandato ustedes ¿por qué no cumplen? finalizo con lo siguiente estaremos en las próximas horas en el extremo constitucional artículo 233 de pedir la configuración de una junta médica que determine la circunstancia de salud del presidente de la república para saber cómo se califica la falta en la que repito desde el 10 de enero estará el primer mandatario nacional es la constitución son fallos del tribunal supremo de justicia son los deseos de su comandante Hugo Chávez el presidente de Venezuela cumplanla duélale a quien le duela muchas gracias